Casa el rebote Rivera, se la deja para Correa, Correa para Amoroso, Peñarrieta, gol, 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 de Royal Party, cambió el asistente, no el goleador, ahora fue Correa tras el robo muy bueno de Rivera, Correa lo vio a Amoroso, el remate que se le vuelve a escurrir entre la pierna derecha y la mano derecha a Peñarrieta, hat-trick de Amoroso, la figura Samsung del partido, 94 minutos, Royal Party 3, Blubin 1. Bueno, aguantaba el partido simplemente el conjunto de Royal Party, otra salida que finalizan rápido.